bueno bueno mi gente buenos días amanecimos amanecimos en la islita de halover amanecimos y la islita con tremendo movimiento desde temprano aquí estamos por ahí la rocío saludito rocío saludo ahí está la rocío en su momento de relax así dormimos el perro más lindo de eso ya la gente llegando a la islita desde temprano hoy un día maravilloso pues sí señores aquí vamos a estar compartiendo hoy y disfrutando de la agüita vamos para allá vamos para allá ah menos llegando llegando guajiro Aquí llegando el Guajiro, señores, para compartir el día, para pasarlo en familia. Miren qué batallón, miren ese bote. Miren ese. Ponte para el lado. Todo es la soga, el trino. No, no, yo no voy a tirar eso. Dale más para atrás, dale más para atrás, suelta ancla. Suelta ancla. Suelta ancla. Suelta ancla. Suelta ancla, amigo. No, oye, por lo menos. No te voy a tirar. Ay, no, yo te voy a tirar. Bueno, bueno, la Rocío le tocó hoy, hacer el chicharroncito. Le quitó la paleta al primo para hacer el chicharrón ella. Vamos a ver cómo quedan los chicharrones. Cómo quedan los chicharrones, Rocío. Para que arriquez. Macanísimo. Chicharrón, chicharroncito en la isla. ¿Dónde para esto? Miren lo que hay por allá. Todavía. Estoy calentando, calentando motores. Estoy calentando motores en la islita, señores. Ahí vamos. Ahí vamos. Y aquí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Están representando! ¡Están echando un tabaco con un doble sello! ¡Ay Dios! ¡Gracias! ¡Muy bien! Bueno señores miren esto Miren esto.. me estoy robando el компo deljardiver ¡Que如此! ¡Por casa sin verdad!!! chen ha estado aquí mire que maravilla el capi no pierde su costumbre ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!